Gracias a la gestión del diputado Julio César García Varela, se logró la presencia del obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, en la Eucaristía de Acción de Gracias por la elección de Gloria Estela Raigosa como alcaldesa del municipio de Alcalá. Bueno, agradecerle, aproveché a las cámaras de NBC para que Monseñor José Alejandro de verdad nos acompañara, se le hizo la invitación, de inmediato cuadramos agenda y bueno, pudimos tener una ceremonia hermosa, una homilía que nos llega al alma, nos llega al corazón y que nos compromete a seguir trabajando, no solamente por Alcalá, sino por el Valle del Cauca. Una campaña que se pudo concluir de manera exitosa y que genera grandes expectativas para el municipio. Esta fue una campaña muy bonita que pudimos vivir aquí en el municipio de Alcalá, donde afortunadamente logramos que Gloria Estela fuera la alcaldesa de este municipio de una manera contundente y que mejor manera que de la mano de Dios, la compañía del señor obispo de la diócesis de Cartago, como Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, y de verdad que un gran acompañamiento por parte de la comunidad y yo creo que va a ser una administración que va a marcar la historia en el municipio de Alcalá. Va a ser una administración que de la mano de una mujer honesta, transparente, de una mujer de Dios, yo creo que vamos a tener muy buenas noticias para este municipio, vamos a trabajar por Alcalá. Como diputado del Valle, Julio César fue una de las personas que más trabajó en la campaña de Gloria Estela. Política se convierte a veces en el ataque personal y sobre todo lo más triste, el ataque a una mujer. Y yo creo que eso fue uno de los momentos más duros que tuvimos en la campaña, pero sin grosería, con argumentos, con soluciones, logramos nosotros desvirtuar una a una las cosas que decían de Gloria Estela, sobre todo cuando se maltrató, se maltrató a su familia, se maltrató a su señora madre y eso lo supieron apreciar y eso lo supieron valorar los alcalainos y por eso el 27 de octubre esa victoria fue contundente. Alcalá fue uno de los municipios que más votos aportó para que Julio César García consiguiera su reelección en la Asamblea. Alcalá fue el municipio de sexta categoría que más votación le aportó a Julio César García y por eso el compromiso, por eso ese compromiso con Alcalá, con Gloria Estela, con cada uno de los habitantes de este bello municipio y aquí vamos a estar constantemente gestionando ante el gobierno nacional, gestionando ante el gobierno departamental todos esos recursos para que los proyectos y la inversión puedan llegar a este municipio. Apoyo que lo compromete a trabajar más en asocio con la alcaldesa para gestionar recursos para la Villa del Samán. Yo creo que no hay nada más feo en la vida que una persona desagradecida, que una persona ingrata y por eso ahora me lo preguntaba a la comunidad, lo vamos a seguir viendo, va a seguir viniendo, aquí voy a estar constantemente. Aquí vamos a trabajar por el desarrollo de este municipio, vamos a lograr que Alcalá se convierta en uno de los mejores vivideros del Valle del Cauca, vamos a lograr que Gloria Estela se convierta tal vez en la mejor alcaldesa del Valle y por qué no del país y ahí vamos a estar nosotros como centro democrático, como partido de gobierno, como Julio César García, diputado nuevamente, trabajando por el progreso de este municipio.